¡Suscríbete al canal! 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 cuando no soy confrontado con otras energías, cuando me parece una energía de algún tipo de celda, que puede poder apoyar, para que me sea piñe. Así que de este sentido, no me siento como que es algo mal, pero que me siento como un proceso, con el que se viajamos o si viajamos y eso es que se quiere decir que ustedes quieren que se viajamos a la experiencia que se viajamos en la situación así que no teníamos que se viajamos en el sitio de la vida donde se siente la pícha como una cierta energía que no me podía saber No puedo decir, dónde se está prácticamente pero es lo que se está haciendo en mi cuerpo y eso es lo mismo que hablémos cuando hablémos sobre el clícimiento El principio de la es el uso de mi experiencia, puedo decir que trabajé desde casa, cuando me salgo así que no significa que cuando estoy en la casa o cuando estoy en la casa que yo no puedo desaparecer en la píche, cuando me da un lugar. Que la píche puede estar así como el píche, como el hombre que trabaja en gran corporación, por ejemplo. Así que cuando me decía en principio, que para los que vive en la pústrania, es muy sencillo, pero para que se puede dar un poco, que se puede dar un poco, como el píche, como el píche, como el píche. Para el píche, que está aquí, en sentido de una sintética, me parece, que cuando se buscamos un lugar, cuando se buscamos en la cabeza, cuando se buscamos en la cabeza, que se buscamos en la cabeza, que se buscamos en la cabeza, que se buscamos en la cabeza. Es algo que se buscamos en la cabeza, cuando se está diciendo que gmete, ¿Cómo se puede estar? Se puede estar, que se siente obclíquen energías, se lezete a lo que sea, se puede tener en cuenta, que todos los siguen y también se puede tener potrestar la píche. Esto no tiene ningún problema con el mundo, como se dice, como se dice, como sintéza. Si me parece... ... 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 ¿Qué es eso? Y porque no está perfecto como yo, es necesario para que se lo quise. Así que en este proceso se envíe esta carta. No, bueno. Bueno, ya lo dejamos. Vamos a ver qué nos va en el próximo karetario. Así que se mienta bien. Y... ...así si sepíjete un poco más. Y ya sepíjete un poco más. Y ya sepíjete un poco más. Y ya sepíjete un poco más. Pa, pa. Y ya sepíjete un poco más. Es muy divertido. Me gustaría también hacer muchas cosas. Pero no tengo tiempo. ¿Por qué es así que... ...túrgamos por cosas que no tengo? Porque... ...que no tengo. Necesitamos.